Esta noche desde las cámaras está de fiesta, festejamos 16 años de cubrir toda la información más relevante del Congreso de la Unión. Además, este 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Para hablar de la importancia de la equidad de género y las acciones en este sentido, nos acompaña en el estudio la senadora Indira Kempis Martínez, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. ¡Comenzamos! Sí, cumplimos 16 años. 16 años de ser el único programa de la televisión abierta que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Agradezco a ustedes que nos han hecho el favor de mantenernos en su preferencia, a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión cada semana, a mis compañeros que han conducido este espacio y a todos los que colaboran detrás de cámaras. Gracias, gracias, gracias y seguiremos trabajando para usted. Este 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Hemos avanzado mucho desde el ámbito legislativo, pero debemos reconocer que hace falta más. Veamos qué sucedió esta semana en ambas cámaras. En el marco del 8 de marzo, día proclamado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una sesión solemne en la Cámara de Diputados. Se ha logrado concretar importantes reformas en favor de la paridad, pero también tenemos que decir, aunque nos duela y nos incomode, que aún falta mucho por hacer, porque en muchos espacios aún nos siguen vejando, nos siguen vendiendo como mercancía, nos siguen obligando a desplazarnos, nos siguen desapareciendo y matando. En México, nuestro país, las mujeres no hemos renunciado ni renunciaremos a alzar la voz hasta que todas seamos escuchadas, hasta que los derechos se conviertan en hechos y hasta que la dignidad se haga costumbre. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, recordamos esta fecha no como una efeméride, sino como una jornada de lucha. En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó 11 dictámenes. Destacan reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para mejorar la eficacia de la alerta de género. En el Pleno de la Cámara Baja, las voces de las mujeres fueron escuchadas. Y aquí seguimos, firmes, dando la batalla por la igualdad y para que la paridad se convierta en los hechos, en mayoría legislativas, que apoyen con su voto leyes y presupuestos que dignifiquen la vida de las mujeres. Hoy, las mujeres somos la mitad de este Congreso. Estamos en un tiempo histórico. Hoy es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de esta soberanía, de establecer las bases legales para que el Estado, en sus tres esferas de gobierno, no agreda más a las mujeres de todo México en la modalidad de violencia presupuestal. Las mujeres, el día de hoy, en la calle, en las escuelas, en las fábricas y en las plazas públicas de todo el país, nos están exigiendo que hagamos algo para frenar la violencia feminicida y pareciera básico. Pero la información de los feminicidios muchas veces solo se encuentra en la nota roja de los periódicos. En esa misma situación nos encontramos las mujeres trans. Nos hermana lo mismo y sufrimos lo mismo. A nosotras también nos matan. A nosotras también nos desaparecen. En el Senado de la República destacó el hecho de que las legisladoras decidieran no presentarse a la sesión en el marco de un día sin nosotras. La ausencia de nuestras compañeras imposibilita la apertura de la sesión de este día. Desde las cámaras, Claudia Ibet García. Víctor Sánchez Baños conversa con la diputada Cecilia Patrón, la veada del PAN, sobre las reformas aprobadas para erradicar la violencia contra las mujeres. Cada año millones de palabras se generan en las ondas gercianas radio y televisión y se plasman en los medios impresos y las páginas de internet para dar eco a las demandas de justicia de las mujeres. No solo es justicia jurídica para quienes han sufrido agresiones físicas e incluso la muerte de manos de los hombres. Exigen justicia en todos los sentidos donde destaca la arista económica. Es ahí donde está escondida la verdadera marginación de las mujeres. En los congresos mexicanos, tanto el federal como los estatales, se han promulgado infinidad de leyes para beneficio de las mujeres que representan el 52% de la población del país. Pero ¿cuáles son los resultados tanto en el ejercicio legislativo como en el día a día? De ello platicaremos con la diputada por Acción Nacional por el Estado de Yucatán, Cecilia Patrón, la veada. Este día lo que nos sirve es visibilizar estas problemáticas, esta violencia que las mujeres sufren y pues hacerla y salir a la calle. Y ahí estamos hoy las mujeres, estamos marcando, estamos en la calle, estamos levantando la voz por todas nosotras, por nuestras compañeras, porque lo único que buscamos es vivir en un mundo de igualdad, ¿no? Igualdad de derechos. Las mujeres hemos avanzado muchísimo, hay muchísimas leyes hoy, como la ley de paridad total que busca que las mujeres participemos en política hoy. Claro ejemplo de esto en la Cámara de Diputados, donde hay 250 mujeres y 250 hombres. Hay una legislatura totalmente paritaria. Pero junto con estos avances de la mujer también ha habido mayor violencia. Y otra realidad es que las mujeres ya también denunciamos más. Uno es que las leyes se respeten. Hemos avanzado en muchísimas leyes, hay muchísimas iniciativas, leyes ya aprobadas en la Cámara de los diputados y de las diputadas, de los senadores y las senadoras. Pero tenemos que ver que la ley no sea ley muerta, sino que verdaderamente se aplique la ley. Tenemos que apostarles a los ministerios públicos, a los MPs, que hoy victimizan en mucho caso aquí en España y acuden a denunciar. Por eso es importante invertir. Yo siempre he dicho que el amor se demuestra en el presupuesto. Y es importantísimo que desde Cámara de Diputados podamos impulsar un presupuesto igualitario, un presupuesto con perspectiva de género, donde se incluya a las mujeres. Desgraciadamente la violencia inicia muchas veces en casa. Y por lo mismo que es un familiar, hay miedo, hay vergüenza de denunciar. Pero las campañas que se han emprendido, todos estos colectivos de mujeres que han alzado la voz y que hemos buscado que dejemos de tener miedo a las mujeres, que ya no haya más miedo, ha hecho que se empiece a denunciar y que ya no se vea esto como algo normal, como algo que nos daba pena, que algo que esconder, sino que hemos levantado la voz. Y eso ha permitido que muchas niñas confíen hoy, se acerquen a mamás, se acerquen a alguna familiar para denunciar este acto. Y lo más importante es que nosotros tenemos que quererles a estas mujeres violentadas, a estas niñas, a estos niños violentados. Porque cuando viene un familiar es el agresor, muchas tendemos a tener miedo de la desintegración de la familia. Pero no puede haber mayor dolor que un propio familiar te esté violentando. Y en México no puede haber ninguna mujer más, ninguna niña más violentada en el seno del hogar y en ningún lugar más. Por eso seguimos y estamos imponiendo y buscando que las penas sean mayores para aquellas personas que violentan a cualquier persona, en este caso, cuando hay violación de tipo sexual. En próximamente yo voy a estar presentando una iniciativa justo en este tema, entendiendo que tenemos que proteger a nuestras niñas y a nuestros niños también. La crisis económica, pérdida de empleos, repunte a la pobreza, sobrecarga de labores domésticas e incremento de la violencia tanto intrafamiliar como callejera son algunos de los elementos que sufren las mujeres en el país. No es nueva la desigualdad en el mercado laboral que la pandemia acentuó. Las mexicanas están por debajo del promedio de América Latina, que se ubica en ocupación en el 50%, mientras que en México estamos en el 44%. Predomina la informalidad para ganarse la vida. Las mujeres forman parte de nuestras familias, son nuestras madres, esposas, hijas, hermanas, familiares y amigas que queremos y amamos. La justicia es acabar con la impunidad. La justicia debe aplicarse ya. Esta es la opinión de nuestro especialista en finanzas, Alicia Salgado, sobre la iniciativa para regular los créditos de nómina. Hola Adriana, qué gusto de saludarte. La verdad es que hoy vamos a platicar de algo interesantísimo para nuestra audiencia y es pues toda la legislación en torno a los créditos de nómina. Ahora se les llaman créditos con cobranza delegada. ¿Qué quiere decir? Que una persona cuando recibe una nómina, cuando es pagado con un salario, inclusive puede ser en servicios profesionales asimilados a salario, donde haya una posibilidad de que el patrón o una institución financiera te pueda retener mes a mes contra el sueldo que recibes el pago de ese crédito. La iniciativa originalmente fue presentada en el Senado de la República en el 2018 por Pedro Aces, el líder de la CATEM, entonces era senador suplente y tomó la suplencia, llegó al Senado y la presentó junto con Miguel Ángel Navarro Quintero, entonces era senador, hoy es el gobernador de Nayarit. Esa iniciativa pasó por mucho, se frenó, avanzó, negociaron con condiciones que para la Secretaría de Hacienda y también para la mayor parte de las instituciones financieras que tienen regulación muy formal y muy férrea a las que se les obliga a cuidar los temas de no sobreendeudamiento de los trabajadores o en la consulta de los buros de crédito, empezaron a decir pues esta ley lo único que hace es volver a abrir las posibilidades de quebrantos financieros contra los bolsillos de los trabajadores. ¿Te acuerdas en algún momento hablé contigo del Profeproa? ¿Qué es lo único que iba a propiciar este tipo de iniciativas? Hoy por hoy hay un mercado informal de créditos de nómina, la verdad es que lo que está haciendo esta regulación, la que ayer fue o antier fue aprobada en la Comisión de Hacienda y hoy en el Pleno, tiene un cambio relevante, es que se rigen los créditos de nómina por la ley de organizaciones auxiliares de crédito, esto es, solo instituciones financieras que se rigen bajo ese ordenamiento pueden otorgar créditos de nómina. Y segundo, se rige por la ley de títulos y operaciones de crédito para que el pagaré o la firma de los contratos de cobranza delegada tengan la validez y la firmeza adecuadas. Hoy por hoy el gran reto para quien se implemente esta ley es el costo, porque sinceramente estas instituciones sí tienen que revisar cómo lo hacen las instituciones bancarias, el buro de crédito para no sobreendeudar a aquellos que reciben nómina. Dicen o dice la iniciativa y dice la posición del Pleno que podría ser hasta el 45% del flujo bruto de los ingresos del asalariado. ¿Te puedes imaginar lo que es el flujo bruto? Acaba siendo el 60% de tu ingreso, por Dios, después de impuestos y prestaciones. Algo avanzó, de verdad que sí, ya no se pueden utilizar las jubilaciones o las pensiones como elemento de garantía. Puedes llegar a utilizar el aguinaldo o pagos extraordinarios, pero nada más. Y finalmente, pues de ti dependerá si eventualmente tomas un crédito de nómina y no te estás dando cuenta de que te estás sobreendeudando. Ahí hay que trabajar muchísimo más en la conciencia de cada trabajador de cómo y por qué está delegando la confianza, aunque se lo pida el líder sindical, porque ahí es donde está el cochupo. ¿Cómo la ves, Adriana? Interesante, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estaremos con la senadora Indira Kempis Martínez, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, con quien platicaremos sobre el tema. La pobreza tiene cara de mujer. Pues sí, porque si tú revisas todas las cifras, esa falta de oportunidades, incentivos, esa inequidad salarial que no se traduce solo en dinero, que parte de la liberación de muchas cargas culturales era también o es también por poner pisos parejos para tener oportunidades económicas. Nacida en Cuautla, Morelos, en Administración Pública Maestría por el Tecnológico de Monterrey. Hoy recibimos con alegría a Indira Kempis Martínez, senadora por Nuevo León. Hablará de la agenda de mujeres. Pongamos mucha atención. Para la equidad de género debe haber equidad salarial, con respeto a la convivencia y que la violencia no sea lo normal. Que estos temas no se toquen solo el Día de la Mujer y las acompañemos en su lucha. Que recuperen el poder. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en el foro de Desde las Cámaras nos acompaña la senadora Indira Kempis Martínez, quien es integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senadora? Pues muchísimas gracias, Adriana, por tenerme aquí y por tu público, que seguramente tendremos una conversación fascinante alrededor de los temas de nosotras, las mujeres. Pues un tema en el marco del día martes, que fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en donde todas las mujeres alzamos la voz, que llevamos ya décadas alzándola. Se han logrado grandes avances en materia de paridad, de equidad de género, pero falta mucho. Hay muchos obstáculos por los cuales nos atravesamos nosotras las mujeres, las mujeres que tenemos hijos, sobre todo empezando por quién nos cuida los hijos mientras nosotras trabajándonos. Se eliminaron las estancias infantiles, que eran un gran apoyo para estas mujeres trabajadoras que tenían que dejar al cuidado a sus hijos mientras laboran y no se ha hecho una propuesta alterna para estas estancias infantiles. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Bueno, primero sí, es una realidad de rezago. En nuestro país, las desigualdades que tenemos las mujeres, el simple hecho de nacer mujer, hacen que de inmediato tengamos estas brechas muy profundas, abiertas y graves. Y hoy definitivamente lo que acabas de decir, el recortar presupuestos, el tener instituciones débiles de respuesta ante las violencias sistemáticas y estructurales hacia las mujeres, el tener pocas opciones y alternativas, sobre todo para las madres trabajadoras o para las madres solteras o para las mujeres con discapacidad o indígenas, hacen que estas desigualdades, además de graves, profundas y abiertas, sean dolorosas. Y de eso también tenemos que hablar, que no solamente somos cifras, que hay historias detrás de cada mujer que permiten conocer una realidad a la cual hoy tenemos que ser sensibles, tenemos que actuar con mucha empatía y sobre todo para quienes nos toca hacer leyes con anticipación, para que estos problemas que hoy vivimos no se agraven. Las mujeres también vivimos violencia de género. También se eliminó el presupuesto para estos refugios. Una mujer que es maltratada, abusada, denuncia, pero tiene miedo de que reciba represalias por parte del denunciante, el denunciado. Y antes existían estos refugios femeninos en donde se les resguardaba mientras se llevaba a juicio. Ahora se recortó también el presupuesto. ¿Qué hacer ante este tipo? Cada vez va incrementando la violencia de género y cada vez las mujeres vamos teniendo menos herramientas para defendernos. Estamos viviendo en el peor y el mejor momento histórico para nosotras. Si vemos el lado de lo mejor es que hoy tenemos la posibilidad de alzar la voz, que cada vez estamos siendo más conscientes de nuestro género, que las nuevas generaciones están demandando con mayor celeridad y con mayor incluso rabia, me atrevo a decir, que merecen esos derechos y que no están dispuestas a que las niñas del futuro hablen sobre los mismos temas que nosotros, que nosotras. Y por otra parte, también estamos viviendo lo peor. Es una violencia recrudecida en todo el mundo, porque no solamente en México. Yo me he percatado que cada vez que abrimos el frente del feminismo, abrimos el frente de que nosotras estamos buscando por justicia social, porque son deudas históricas que saldar estos pisos parejos de derechos y libertades, automáticamente la violencia de un sistema patriarcal y machista se viene en contra. Y hasta parece que entre más resistimos y aunque no denunciemos ante las instituciones porque hay falta de confianza, porque hay miedo, como lo acabas de mencionar, o hay falta de respuesta de las autoridades. Obviamente eso no quiere decir que no exista y no quiere decir que no haya denuncia pública de cada uno de estos casos, pero lo que sí estamos viendo es se traduce en represión, se traduce en, ahora sí que calladitas se ven más bonitas en políticas públicas que se manejan alrededor de eso y se está traduciendo también en una violencia exacerbada hacia nosotras, que la podemos encontrar en las calles, en las casas, en los lugares de trabajo o de recreación, pero que sí la estamos viendo. En el transporte y en todos lados. Indira, ¿piensas que esta represión se pudiera decir que es porque el hombre quiere mantener el estatus quo de la figura dominante, controladora y la mujer más débil? Es una forma de seguir controlando el mundo, que los hombres sigan, es un estatus quo, es un pacto patriarcal en donde a las mujeres se nos hace a un lado para que los hombres puedan gobernar, manipular, ser los líderes. ¿Quién quiere perder poder? Cuando el poder está centralizado, llámese cualquier poder, está centralizado en las decisiones de unos cuantos, nadie quiere perder poder, nadie quiere ceder su poder. Y a mí me parece que hoy hay una resistencia cultural y social, porque no solamente es exclusiva de los hombres, también habemos mujeres que en algún momento hemos sido machistas, por eso hablamos de la deconstrucción. No nos apoyamos, no tenemos sororidad entre mujeres. Entonces, cuando vemos estas señales, entendemos que hay una resistencia a compartir el poder, a ver el mundo de una forma más horizontal, en donde el género ya no tenga que ser tema. Si se es hombre o se es mujer, simplemente se tiene un espacio, y tú lo sabes bien que has estado en política, que en política es muy conveniente y hay una tendencia a ser club de Tobis, ¿no? El famoso club de Tobis de la política. El famoso club de Tobis o pacto patriarcal en el que las mujeres siempre quedamos fuera y siempre acabamos perdiendo. Y empieza desde la educación en la infancia, en donde las mujeres o los padres de familia promueven hacerle la fiesta infantil de puras niñas o de puros niños. Ahí se empieza a generar esta conciencia de división, de polarizar entre hombres y mujeres y tenemos que terminar con esto. Indira, las mujeres somos el pilar de la sociedad, de la familia, pero mucho se habla de esto. ¿Cómo podemos pasar de los dichos a los hechos? ¿Qué realmente se hagan leyes para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades laborales, igualdad de oportunidades en el hogar, donde ya no nada más se hable de qué lindo el marido que limpia y les da de comer a los niños, sino que, digamos, es un ser funcional, algo normal, donde no tengamos que estar buscando que nos valide, donde sea algo natural la diferenciación entre hombres y mujeres, donde sea algo per se. Hacer cultura significa tener un compromiso reacio, determinante y con mucha convicción de que tener este piso parejo de derechos y libertades para mujeres y hombres o cerrar esas brechas de desigualdad va a ser un mejor mundo, tanto para nosotras, pero también para los hombres. A los hombres hay que hablarles con mucha claridad de que esto no afecta de cierta manera su calidad de vida. Al contrario, entre más nosotras, que somos esa clave de ese núcleo social, podamos avanzar, tener oportunidades. Obviamente que esto va a ser un mejor mundo, para los niños y para las niñas, que eso es lo que tendríamos que estar pensando. Indira, en familias donde solo el hombre trabaja y la mujer se queda cuidando a los hijos, imagínate el crecimiento económico que tendría esta familia si se recibieran los dos ingresos, el de la mujer que también sale a trabajar y el del hombre que sale a trabajar, y que también cuida en los deberes domésticos y en los deberes del hogar. Claro, y como toda esta violencia es estructural y estas desigualdades también lo son, lo son por sistema y hemos creado instituciones incluso que funcionan a partir de eso, lo que habría que hacer. Yo ayer hacía una reflexión, ¿sabes? Porque de hecho pienso que este coraje que tenemos, esta furia que está adentro, tiene mucho que ver con estos problemas que no han sido resueltos. Y entonces, sí, claro, podríamos hablar hoy de que este coraje se expresa en las redes sociales o de manera simbólica, pero en realidad son voces que están mandando señales de urgencia, de tenemos que cerrar estas brechas. Tú acabas de tocar el tema que a mí me gusta trabajar. Yo estaba conversando con una experta en temas legislativos y me decía, la pobreza tiene cara de mujer. Pues sí, porque si tú revisas todas las cifras, esa falta de oportunidades, incentivos, esa inequidad salarial que no se traduce solo en dinero, que se traduce en dónde dejo a mis hijos y a mis hijas a la hora de salir a trabajar. O a la hora de que se enferman. Uno se tiene que ausentar el trabajo para llevarlos al médico. El padre de familia es muy raro que lo haga. Claro. Y en dónde te van a dar permiso, además, ¿no? Un permiso laboral para que tú puedas ausentarte. ¿Cuántas madres? El sostén económico de sus casas. Yo vengo de una familia de mamá y abuelas que sostuvieron solas a sus hijos y a sus hijas. Siete, ocho hijos, cada quien. Entonces, crecí con un entendido que mi abuela decía que ninguna mujer puede ser libre si no tiene su propio dinero. Yo crecí con eso, ¿eh? Es correcto. Yo crecí con eso, que parte de la liberación de muchas cargas culturales era también o es también por poner pisos parejos para tener oportunidades económicas. Y de eso poco hablamos. Porque sí, claro, hay una falta de respuesta hacia la violencia. Tenemos todos estos casos prácticamente engavetados. Pero poco hablamos, o sea, hablamos mucho de la puerta de salida de las violencias. Pero muy poco tenemos conversación sobre cuáles son las puertas de entrada para que una mujer sea violentada sistemáticamente. Y para mí, desde mi historia personal y desde mis convicciones, es y tiene que ver con todas aquellas oportunidades económicas para que las mujeres, en esta metáfora que hacía mi abuela, mi abuela, ella incluso decía, ella se separó por violencia intrafamiliar. Y hablaba sobre eso. ¿Cuántas mujeres no tienen que soportar esa violencia por falta de recursos, por falta de autonomía económica? Autonomía, autonomía. Y es que la autonomía que buscamos de nuestros cuerpos, de nuestras carteras, de nuestros trabajos, está obviamente en tener una conciencia de género, pero sí a partir de que tenemos que ir a las raíces de la furia. Y las raíces de la furia, de este coraje cívico que tenemos ante la inmovilidad institucional, están, desde mi punto de vista, en esta parte estructural, que es muy económica. Yo siempre he dicho que las escuelas, esta parte del empleo formal, a veces es complicado en un país donde el 50% de las personas que estamos en edad productiva, no pertenecen a la economía formal, pero que con algunas estrategias podemos incluir a cada vez más personas para que puedan emprender, para que puedan aprender a hacer un negocio, para que aprendan algunas cuestiones financieras, que, otra vez insisto, desde mi historia personal, si a mí mi abuela no me hubiera inculcado eso, o mi madre no me hubiera dicho, sí, vas a ir al cine con el amigo, pero tú vas a tener que pagar el cine. Si eso no me hubieran enseñado en mi casa, probablemente no estaría contando la historia. Tú hubieras quedado en tu área de confort y no te hubieras involucrado en política. Pues Indira, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Pues muchas gracias a ti. Y bueno, el presente y el futuro es femenino. Así es, coincido contigo. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan, próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.